hola 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 mis amigos cómo están por allá espero estén muy bien de salud un cariñoso saludito para todos mis fieles seguidores y obviamente para todos los que me siguen también aunque no están suscritos a la página al canal mío pero espero que lo hagan el día de hoy vamos a realizar un rico y delicioso postrecito iríamos postre porque las cajetitas de leche son un postre después de una comidita entonces vamos a hacer hoy unas cajetitas de leche estilo nicaragüense que lo que vamos a necesitar ok aquí les enseño y les muestro aquí tengo dos litros de leche ya los coloque en una ollita voy a utilizar les voy a enseñar ahora cuatro rajitas de canela vainilla dos cucharadas de vainilla si la observan ahí y voy a necesitar tres tazas de azúcar para mezclarlo con la leche y esto que ven por acá que se parece a la leche pero no lo es es la combinación de dos onzas de arroz molido previamente lavado y procesado con dos tercios de taza de agua obviamente colado también eso eso va a ser la parte final que le vamos a echar a toda esta mezcla ahora lo que vamos a proceder es poner todos los ingredientes con la leche y empezaremos a mezclar yo voy colocando a la leche yo voy incorporando el azúcar y esto es más azúcar lo que pasa que en la medida no me gavía entonces tuve que agregar otra medida más entonces le agregamos el azúcar este proceso se demora aproximadamente unos 45 minutos aproximadamente así que no se me desesperen por hacer este rico y del y delicioso postrecito nicaragüense que son las cajetas de leche le agregué las rajitas de canela ustedes van a jugar en qué aspecto van a jugar van a jugar con las canelas de acuerdo a lo que ustedes quieran si le quieren agregar menos o más rajitas de canela lo pueden hacer eso va a la decisión de ustedes siempre repito que yo estoy cocinando o haciendo algún postre o elaborando alguna comida de acuerdo a mis gustos y a la manera en que yo lo he aprendido a hacer agregamos las dos cucharadas de vainilla y movemos empezamos a mover para que se mezclen bien todos los ingredientes con la leche recuerden de poner el fuego a temperatura baja no lo hagan alto y háganlo en una ollita alta para evitar que se les derrame la leche no queremos que se nos vayan a quemar o pasar un accidente por ahí en sus casitas entonces ahora ya revolvimos bien y que vamos a hacer vamos a agregarle la el proceso de la roya molida todo esto lo vamos a mezclar bien y aquí donde vamos a empezar a hacer movimientos y movimientos no van a hacer movimientos de cadera van a ser movimientos de brazo aquí se nos van a formar unos tremendos musculitos de los brazos porque vamos a demorarnos por lo menos unos 40 45 minutos en movimientos en lo que se refiere a todos los productos no ven los ingredientes empezamos a moverlo bien a fuego lento recuerden y empezamos a mover entonces aquí ya vamos a estar en movimiento movimiento un movimiento por aquí movimiento por allá movimiento por acullar y hasta podemos cantar si ustedes quieren tararear porque esto sí se va a llevar un poquito más de proceso a mover y a mover y a mover a mover a mover a mover a mover y mover y mover como ustedes le quieran hacer el movimiento hacia adelante hacia atrás hacia delante hacia atrás pero lo importante es no dejar de mover no permitir que nuestro nuestra lechita se nos vaya a pegar en nuestra olla pero después les voy a mostrar a medida que va avanzando el proceso de el movimiento recuerde que esto se va a reducir si agregamos dos litros de leche se va a reducir aproximadamente a un litro es posible que quede a un litro de leche ya que se convierta en cajeta pero les quería mostrar todos los ingredientes y cuando empezamos los movimientos ya les muestro enseguidita cómo va quedando como miren mis amores seguimos en los movimientos seguimos moviendo moviendo y moviendo batiendo y batiendo hacia adelante hacia atrás lo importante es que no se cansen de mover moviendo 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 no se me canse mi gente de hacer este dulce si están cansaditos en su casa y desean hacer este rico y delicioso dulce que son nuestras cajetas de leche que son nuestras cajetitas de leche si están en la comodidad de su casa simplemente agarren una silla y se sientan y empiecen a batir y a batir y a batir esta leche movimiento movimiento y más movimiento pero no se me cansen y traten de hacer la receta y si las logran hacer en sus casitas comenten por favor manden una foto si quieren como les quedo como lucen sus cajetas de leche y compartanlo miren que fácil es lo que esto se lleva un proceso recuerden hay que tener mucha paciencia mucha paciencia para hacer estos tipos de dulce hay que tener bastante paciencia pero después de tanta paciencia y de tanta espera se van a deleitar con unas cajetitas de leche riquísima dulce para el paladar que les parece espero ustedes puedan hacer la receta para los nuevos que están integrando que están entrando al canal y no han hecho sus inscripciones por favor suscríbanse al canal compartan la receta denle un like un me gusta y hagan sus comentarios intercambiemos ideas ayúdenme explíquenme ustedes cómo hacen sus cajetas de leche en los diferentes países espero que hagamos intercambios de recetas y ustedes me den idea también de cómo hacer las deliciosas cajetitas de leche este es un postre sano porque es a base de leche azúcar canela vainilla y arroz por supuesto ya molido que lleva y es sano yo lo encuentro sano obviamente todo con moderación si todo lo aprendemos a comer con moderación no debe de por qué alterarnos a nosotros en nuestro cuerpecito recuerde que la comida no engorda los que engordamos somos nosotros pero de vez en cuando hay que consentirse con un rico y delicioso dulce de leche que es la cajetita de leche y le voy a seguir mostrando cada vez que va hirviendo más ya está en su proceso de ebullición hasta que logremos que se baje un poco más y coja forma y apariencia de la cajeta de leche que delicia ya les muestro como miren mis amores después de tanto mover y mover y mover y batir y batir y batir miren el punto en que ha llegado nuestra cajetita de leche miren tengan paciencia por favor no se me pongan impaciente a la hora que lo quieran elaborar en su casita esto lleva tiempo no les recomiendo que lo hagan si están deprisa o sencillamente no les da tiempo en ese momento de hacerlo no les recomiendo porque van a necesitar que estén frente a su ollita para preparar este delicioso manjar estas cajetitas de leche van a quedar estupendamente riquísima miren como va cambiando la textura lo que quiero es que ustedes observen como ha cambiado después de tanto movimiento que le hemos dado miren entonces no hay que dejar de mover para que no se nos pegue todavía no hemos llegado a la etapa final todavía nos falta más hasta que ya logremos un espesor ustedes se van a ir dando cuenta cuando el espesor esté mejor que ustedes mismos van a ver que ella se va a despegar de su ollita que están ustedes utilizando en este momento a la hora de mover toda la mezcla pero yo quiero que ustedes observen como luce después de tanto movimiento no dejen de mover simplemente quería que ustedes miraran no dejen de mover recuerden porque se les puede pegar o se les puede ahumar la cajetita de leche la cajetita de leche eso no lo queremos yo probé el sabor de la cajeta como va a medida que va moviendo lo iba probando y lo sentí un poco simple entonces como ustedes saben que es un dulce la cajetita de leche lleva bastante azúcar personalmente le quise agregar una taza más adicional de azúcar ustedes pueden variar jugar con esta receta si ustedes les gusta un poco simple no tan dulce o le gustaría un sabor más dulce más fuerte le podrían agregar un poco más de azúcar de acuerdo al paladar de ustedes lo importante es que logremos elaborar esta rica y deliciosa receta y después degustarnos con unas ricas cajetitas de leche estas cajetitas de leche son estilo nicaragüense quiero aclararles no sé en otros países si la harán de la misma manera o si existe este tipo de receta que ustedes puedan elaborar sus cajetas de leche en sus casas pero solo les dejo saber y les explico y les aclaro que esta receta es a estilo nicaragüense todavía nos hace falta terminar no se me cansen mi gente esperen el final ya les muestro bueno mis amores hemos llegado a la parte final de lo que es el proceso de la cajeta de leche estilo nicaragüense miren les quiero mostrar ya completamente apagado el fuego miren como ella ha espesado este es el punto clave que hemos llegado después de un largo tiempo de proceso de mover y mover y mover y mover y mover nuestra cajetita de leche ahora que nos va a quedar esperar que se enfríe que el calor se le salga a la cajetita y no dejen que se les enfríe total solamente que salga un poco el calor de todo el cocimiento que le dimos y ustedes la harán en forma manera de las cuales ustedes deseen las pueden hacer redonditas en forma de círculo las pueden hacer en forma de triángulo o de cuadritos como ustedes quieran como ustedes prefieran solamente les doy la idea pero para que ustedes vean el terminado final de lo que se convierte la leche con la mezcla del azúcar canela la tacita de arroz que le dije las combinaciones y la canela en raja como se convierte en una cajetita de leche miren quiero moverle un poquito nada más para que ustedes vean eso miren no les apetece este dulce quizás en algunos lugares no lo comen quizás no lo saben hacer o no sé si tendrán esta misma receta pero yo espero que esta receta les guste les agrade y la puedan compartir para formar sus propias cajetas en su casa de leche específicamente de leche en tiempo real quiero ser sincera me tomó una hora y 30 minutos en los movimientos de la leche y esperar el último proceso de espesor por qué razón porque va a depender mucho de su cocina así que depende del fuego de su horneas de la cocina es que va a variar el tiempo de duración de todo este proceso de hacer la cajeta pero después de este trabajito de estar mueve y mueve vale la pena probarla cuando ya esté fría espero esto les agrade yo les voy a mostrar cuando ya esté fría en forma para que luzcan bonita y ustedes puedan mirar como queda ya el proceso final lleva mucho tiempo les soy sincera hasta mis deditos se entumieron un poquito pero vale la pena hacer este proceso para el que no le gusta obviamente prefiere comprarla o sea la compra ya hecha pero no hay mayor satisfacción de una persona de un ser humano de hacer y elaborar sus propios alimentos y sus propias comidas y dulces en mi particular yo prefiero hacerlo y yo misma me doy el mérito y digo wow lo logré y si yo lo logré ustedes lo pueden hacer también así que no se me desanimen están en sus casitas en estos momentos y tienen un tiempo libre de una hora y treinta aproximadamente en todo este tiempo del proceso de convertir la leche en cajeta lo pueden elaborar en sus casitas y entretenerse un rato les dije en principio que pueden tomar una silla sentarse y empezar a batir su leche hasta llegar al punto del proceso de la cajeta recuerden si yo lo hice ustedes lo harán también ya les muestro la forma tana resultado final después de tanto sacrificio de mover y mover y batir y batir mover y mover miren los resultados que logramos nuestro dulcecito las cajetitas de leche espero les haya sido de buen agrado esta receta y la quieran compartir o la quieren realizar en su casita no se olviden de comentar compartir suscribirse al canal activar la campanita darle un like un me gusta y los miraré en el próximo video bendiciones mi gente los quiero bye bye chao un saludo